Izquierda Unida, por cierto, ha convocado para esta tarde una concentración ante el Ministerio de Asuntos Exteriores para protestar por la situación que se vive en Gaza y para pedir al gobierno que no sea cómplice de Israel. Varios eurodiputados de esta formación han comparecido hoy, acompañados de un activista político que habitualmente trabaja en la canja de Gaza y que ahora está en España. Ha venido para pedir a las comunidades autónomas que colaboren en los tratamientos y operaciones quirúrgicas de los niños palestinos que están siendo heridos de gravedad y que allí no pueden ser atendidos. Son miles de niños heridos y no heridos con una rajita en el brazo. Niños con la columna partida, niños con el cráneo reventado que no han muerto en el momento y que se van a quedar, pues imaginaros las condiciones que se van a quedar. Niños a los que les faltan los brazos y las piernas son muchos, muchos, muchos los niños que están en esta circunstancia.